No sé si voy a... espero entrar. Bueno, si no entro tampoco pasa nada. ¿Está el flequillo ahí? No, estoy aquí. No, acá boludo, en la camarita. Un poco de milagro, pero todo, venga, mejor. No te toquete tanto tampoco. No te hagas rogar, pelotudo. Una gran puta, te pusiste en el otro trego, maricón. No, no te voy a dar el sitio a este. Usted puede presentar si quiere a la productora Correcaleges y Salta Prados. Salta Prados y Correcaleges, yo soy Anónimo en Comandita por Acciones. ¿Tiene el agrado de presentar...? ¿Cuándo dice eso? ¿Cómo? Salta Prados y Correcaleges por Acción. ¿Y luego no? ¿Cómo oyeo? Sociedad Anónima, Comanditas y por Acciones. ¿Comanditas? En Comanditas. ¿Qué son en Comanditas? Hay una forma de sociedad, sí. De sociedad, sí. Que ya prácticamente no se utiliza. ¡Inorante! Evidentemente. ¡Inorante! Los que no evolucionamos somos nosotros. ¡Inorante! Sí, pero vos no lo sabías. Vos que todo lo sabés, todo lo entendés, eso no lo sabías. ¿Desde cuándo no se usa? Desde hace dos siglos, por lo menos. Entonces habrá... Y evidente que no lo sepa. De la época de Colón, claro. ¡Ajá! Y evidente que no lo sepa yo. Claro, yo. Porque yo, porque a mí... Hombre, igual queda... Porque yo. Igual queda alguna. Yo, 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 yo. No es una fórmula... Todo tiene que pasar por yo. Que se... Claro. Que ahora mismo la gente... ¡Flexo, coronudo! Cuando descubrimos América, hicimos en Comanditas. Aquí va la Pinta, la Niña y la Santa María. Y cuando llegaron al otro lado, a Santo Domingo, que ahora se conoce como... Bueno, antes se conocía la Española, que es donde está ahora Haití y Santo Domingo. Dijo, voy a comanditarme con el gurú de aquí del pueblo. Que se llamaba... Josulquiz o algo así, creo. Junta aquí. No, creo que me equivoque mucho. No. Seguramente que no. Que fue cuando llegó Colón allí. Llegó Colón allí y dijo, vosotros sois los indios. Dijo, hijo de puta, sé. Acabáis de llegar y somos nosotros los indios. Pero bueno. Los españoles son muy de aquello. Ahora, a ver, que tengo cuidado con ellos. Ay, Dios. ¡Hala, Jorge, habla! Pero entre los aborígenes americanos había alguno. Que dice, estudiado también, algún Manolo, que le dijo, no sean ignorantes. Nosotros no somos indios. Los indios están en la India. Nosotros somos aborígenes americanos. Amerindios. Sí, una cosa así. Onas. Ay. Bueno, los quechugas. Patagón. Ustedes son europeos, por ende, son aborígenes de Europa. Bueno, nosotros somos europeos. Habíamos quedado que los Pirineos era donde se partía. Europa de África. Ya. Entonces somos africanos. Más africanos de cojones. No empecemos, no empecemos, porque aquel otro le da por te bongo, te verga y pobo y todo. Y ponga, y ponga. Y ujo. 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 Hoy, 25 de mayo, conmemorando una nueva fecha del nacimiento de la patria. Hablo de Argentina. Jorge. Jorge. Como un 25 de mayo de 1810, donde reivindicamos nuestra libertad, soberanía como república. De la tiranía española, por supuesto. Del reinado español, no de la tiranía. No hay falta que lo deba el monto entero. Reinado. Hay gente detrás. Sí. ¿Dónde hay gente detrás? Detrás. Estamos realizando lo que nosotros denominamos diálogo de besugos. Esta es la decimo... No, la tregésimo primera. Tregésimo primera entrega. Muy bien, viejo. Muy bien. Además de la clase de geografía, porque el viejo es un libro abierto en cuanto a geografía. A veces, sí. Vos le preguntás dónde queda la capital de Canchatka y el viejo... Bueno, Canchatka no tiene... La capital de Canchatka seguramente queda en Canchatka. No sé por qué. Es que sabemos que es una península. Otra cosa es que pregunte ese nombre. No tiene ningún pueblo habitado, seguramente. ¿Dónde queda la capital de España? Digo, en España. Digo, en el extremo norte, noreste de Siberia. ¿Quién coño va a vivir ahí? A ver, a ver. Pelado, cornudo, bruto. Si alguien pregunta dónde queda la capital de España. En España. En Washington. Primero que no sería muy correcta la pregunta. Se te diría cómo, cuál, o cómo se llama, o cuál es la capital de Gallegolandia. ¿Qué es la primera? ¿Pero es una de España, hombre? Sí, señor. ¿Otra? Es una de España. Bueno, la de España, sabemos que no está en España. Eso es lo primero. También es verdad que hay muchos americanos, y esto no es de coña, que piensan que Nueva York ya es la capital de Estados Unidos. Son así de listos. Y por así decir, Nueva York, por así decir, ni siquiera es la capital de su propio Estado. La capital de Nueva York como Estado, y Albany, muchos imbéciles americanos, no tienen ni de eso ni de nadie. ¿En serio? ¿Quién va a ser tan bruto de pensar que Nueva York es la capital de Jean Quilán? Pues le han invitado a los americanos pies en eso. Ah, bueno, en la América, sí, es verdad. Porque yo una vez vi un reportaje que le preguntaron, ¿te conoces la capital argentina? Sí, Brasil. Le dijeron. Bueno, hay los que van para la gárgola, como dicen ellos, y van por otro lado. Sí, quieren subir por la carretera. No digo nada. No lo hemos de nadie, en este caso. O ven señales para la derecha y están viendo la señal y tiran de frente. Y es como hoy, que iba a empezar la ruta larga justo en el sentido contrario, también. Sí, bueno. Algo completamente al revés. En realidad es que tenía otra idea. Se puede empezar. Bueno, al final ya no me queda claro si tú la otra vez estuviste aquí donde estamos ahora o no. No, no estuve. Aquí no. Y un poco más abajo tampoco. No. Esta no la hicimos. Ya te digo, allá donde comenzamos que te dije, decía los fresnos y la otra para los peornos, fuimos para los fresnos. Ese fue el error. Que he dicho desde el paso, es más feo que esta. Esta realmente es una ruta preciosa. 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 Ay, qué valiente ahí. Por si no nos conocen. Cosa que me extraña. Es de la izquierda. El señor que le falta el pelo. No sé si está usando la capelina. No, no está. El que le falta el pelo, el que huele a alcohol. El puto amo de las luces y la sombra, se llama Manuel. El siguiente, el que le sigue a Manuel. Que tiene un gorrito que no termina de madurar su visera. ¿Qué más tiene? Una sonrisa que encanta a cualquier fémina que lo pueda estar mirando. Unas gafas con un culo de botella. Que trae un café estupendo además. Joder, el cornudo que trae el mejor café de Asturias. Se llama Iván. Más que nada porque es el único que lo trae. Sábelo todo, tiene que aclararlo todo. Le voy a tirar un zapatazo el cornudo este. ¿No tienes cojones? El que tengo a mi derecha, a mi derecha, valga la contradicción de su... Jamás diría una vulgaridad de... Diría, parásito de la política nacional. Un puto sindicalista. Julio. Eso soy yo. Porque a mi izquierda está el rompedor de todas las normas. De todas las vidas y por haber. Afortunadamente... Incluso la recirculación. El ayuntamiento de Candás aún está consiguiendo dejar más o menos restablecido el orden. Bueno, acaba con esto, te voy a levantarme. Sí. De cuando él estuvo trabajando seis meses en Candás, aún hoy, después de varios años, Candás sigue tratando de reparar los desarreglos que él hizo. Yo de hecho creo que la regallos de... El electricista, don Jorge Urquiza, que tiene buscapolos. ¿No es mejor parche? Buscatrolos. Eso, buscatrolos. Habla con propiedad. Efectivamente. Don Jorge, enseña usted el buscatrolos a la cámara. Jorge, remata. Preséntese, don Jorge. Ya está. Bueno, una vez realizado el siguiente diálogo de besugos, nos vemos en la próxima ocasión. Que les den por el culo. Y a ti también. Mucha provecho. Apágalo. Para, 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 para un cachito, para un cachito. Desfilá delante de la cámara. Pasá por delante de la cámara otra vez.